Bueno, bueno, bueno chicos, tengo una información bastante, bastante buena y es que he creado una crew, ¿vale? Una crew, para los que no sepan lo que es, es como si fuera un grupo, un equipo para poder jugar junto a las carreras que hago, a los parkour, a las carreras, a los si te pillo te mato, todo eso, si te pillo pierdes, todas esas cosas y me gustaría jugar con ustedes. Así que muchos de ustedes me han dejado por los comentarios que quieren jugar conmigo, quieren salir un vídeo, quieren saludar, quieren hablar conmigo, pues simplemente por ahí podemos hacerlo muy, muy fácil, ya que es simplemente entrando en la página oficial de Rostack, que es la que tengo ahora mismo aquí en la pantalla, y yo estoy en la oficial, vale, le das a Rostack, el social club aquí y te sale esto, pues yo tengo mi crew creada, simplemente viene aquí a crew, en buscar una crew y aquí te salen todas las crews, ¿no? Pues tú aquí en buscar nombre pones FixFight con las dos F mayúscula y Team, FixFight Team con las dos F y la T mayúscula, todo junto, lo tenéis aquí ahora mismo, ¿vale? Lo dejaré también en el nombre de la crew abajo en la descripción, y aquí sale, ¿vale? Un miembro que soy yo solo, pinchan aquí dentro, y justamente aquí donde tengo un ratón donde te sale borrar crew, a ustedes les saldrá unirse, ¿vale? Es totalmente libre para todas las personas, todos los que quieran jugar conmigo, o simplemente quieran entrar, también es nueva, no tengo nada, ni un logo, ni nada, así que si tienen ideas para logo, me lo dejáis por Twitter, que es muy, muy importante para estar atentos de cuándo voy a usar la crew, cuándo voy a grabar con ustedes, cuándo voy a jugar con ustedes, así por jugar, pues en el Twitter daré los horarios, los días, avisaré un ratito antes, o unas horas, o un día antes, sobre el horario en el que voy a estar invitando para jugar, también por ahí dejaré preguntas, dejaré encuestas, de qué tipo de carrera queréis, parkour, carrera, retos, yo que sé, cualquier cosa, y cuándo les viene a ustedes mejor, así que chicos, todo dicho, importante, el Twitter, para toda la información, para poder entrar a jugar conmigo, o sea que, para que se entienden que estoy invitando, o que voy a jugar a tal hora, así que, todo dicho, esta es la crew, FixedFightTeam, y si quieren jugar conmigo, aquí tienen la forma, y rápida, sencilla, y lo vamos a pasar muy bien, así que nada, y ahora, dentro vídeo. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA, de carreras, y aquí estamos con el compañero Yokai, ¿qué haces, Yokai, tío? ¿Qué haces? Me he vierto la boca por tu culpa. ¿Qué haces, Yokai? La verdad es que yo soy experto... Tío, que no quiero esto, tío. Experto. Experto en disparar. Toma, toma. ¡Homeran! Para yo... ¿Por qué pega con la pierna si tiene un bate? Yo soy experto en golfita, tío, tío, pero si yo te diría... Ahora, vamos. ¡Tome los huevos! ¡No! ¡En toda la cabeza, tú! ¡Y los saca del estadio! Bueno, y te quito el coche. Me está poniendo nerviosa la alarma esta y el fuego, tú. Yo no escucho nada, así que... Bueno, chicos, estamos aquí en una carrilita más acrobática, ya sabéis que para más vídeos de esto, apoyarlo con un buen like. Y abajo en la descripción tenéis el canal del... ¿Cuánto esto? Tío, ¿le has de tolear? Tío, ¿qué haces? ¿Me quieres poner mina, tío? No, 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 no. ¿Qué va? No, tiraste una mina, tío. No, 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 no he tirado nada. Que sí lo tiraste. Oye, qué guapo está esto, ¿no? ¡Mira, mira, 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 que me doy triple! ¡Qué guapo! ¡Halfpipe! ¡Halfpipe! También te digo que tenemos una batalla entre él y yo, a ver quién hace NF, a quién, y esta vez voy a hacértelo yo, tío. Que lo sepas. Vas a pillar cachísimo. Vas a hacerte NF, no te voy a esperar nada, te lo juro. Vale, ok. Vas a hacer un NF que vas a flipar. ¡Hala! Y con trampas. Muy bien. ¡Muy bien! ¿Pero qué trampas? Si no te he dado. Si has explotado algo que se movió el coche, tío. Mira, muy bien, yo caí. Casi llegas, ¿eh? Casi llegas. Que me gustas de la cosa muy fácil. Casi llegas, ¿eh? Joder, macho, qué mala pata. A ver, te digo que me lo estoy pasando yo, ¿eh? También te lo digo. A ver, te lo digo. ¿Qué? No es que te estoy dando pescaíllo. Pescaíllo. También lo dijiste la otra vez y te gané. Yo caíllo. Mira, pescaíllo con mojo picón te estoy dando. Hostia, el rico está el mojo picón, tío. Y no porque sea canario, ¿eh? No es por eso. No, no, no. Yo canario, ¿no? No soy canario. No es canario. ¡Es pajarito! ¡Ojo! Oye, voy a caer dentro. Voy a caer dentro. No lo sé. Tengo mis dudas, ¿eh? Sí, caerá dentro. ¡Boom! Caerá dentro. ¿Y desde cuándo tienes minas, tú? Hijo de puta. De no hace mucho. Menos mal que no sabes que si vas muy rápido la saltas. Porque si no... Ya lo sé ya. Ya lo sé ya que la saltas. Lo que pasa es que no sé que ahí vas rápido. Tengo minas de no hace mucho, la verdad. Y le estoy dando un buen uso. Creo yo. Eso es bueno. Las minas son buenas. Oye, que bonita carrera, tío. Me gusta. Me gusta. Me gustas tú. Me gusta que me estampé. ¿Estás chocado? Eres muy tonto. Sí, tío. Estas son las carreras que son con mods. ¿Cómo con mods? ¿Sabes? Que vienen todos con modificadas y toda esa mierda, ¿sabes? Ah. ¡Oye, oye, oye, oye! Uy, 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 uyru, 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 uyru. Aquí hay unos... Hay unos loopings largos. Tío, yo me quedé atascado aquí, tío. Te vas a ver al final, tío. Claro. Estoy yendo a tu NF. ¿A mi NF? Vamos a por los NF. Olas a los loopings, tío. Sabes que se me da con el culo, ¿no? Pues cuando salgas de los loopings de izquierdas vienen otros de derechas, tú. No puede ser, tío. Sabes que a ti se me da muy mal esto, tío. Al menos con la moto. las motos son muy jodidos eh con el coche soy un pro ay esas minas ay tio que no te la habia visto es muy tonto ostia estoy cayendo aqui al punto un poco trambólico primera vuelta y te gana la primera vuelta estoy dando ahí tal pescado claro primera vuelta va a ser primero solo te digo eso voy a por ti fix ahora vas a ver como se corre en este juego venga vamos a hacerlo la verdad es que la carrera esta muy guapa me gusta visualmente es muy guapa eh muy bonito tio y mas si ganas como es mi casa tu caso o que tu caso o que que es tu caso ni que nada uy 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 vale bien he explotado algo y no he sido yo eh aqui siempre explota cuando pasas yo no he sido si cuidado ah no fuiste tu no te habras caido verdad yo no y tu yo no y tu somos gilipollas somos gilipollas si tio rozando lo patetico eh yo estoy por el blanco me cago en la puta al final de todo no se porque me he relajado me estaba rascando la rodilla y me choque no te lo has rendido ya tio no 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 salgo volando venga hombre que me estas cojtando no te estas rindiendo ya no pero tu que chaval eh que estas diciendo no te estas rindiendo ya tio es que mira yo me lo he pasado ya tio es que el problema aqui es que si no te pillo ya me como yo el nf tio si y te lo vas a comer se nota mucho que me estoy tirando a proposito lo digo por tus suscriptores si claro jajaja capaz y todo es a proposito dice pa que ganes si no te queda nada joder macho mira como te estas a quedar bien eh no es que te quiero hacer quedar bien ahi con tus subs si claro claro los cojones los cojones me quedas a hacer quedar bien jajaja con lo competitivo que eres tu no quieres perder ni a las canicas tu juegas tu solo a las canicas y como falles una ola te enfado y me enfado ay no que bien cerdo uff que bonito estoy por los warrun de derecha eh por los looping no? eso por los looping vale me acabo de saltar un punto vale acabo de explotar vale voy a comerme un nf o vas a ver que si dos y estoy en la meta a ver estas en la meta en serio? si gasto lasco que te pasa y te estoy esperando eh en realidad te hubieras comido ya el nf joder pues y mas que me lo comeré si sigo volando asi si no era una carrera de aviones esto si claro de aviones de helicóptero a ver tenemos que hacer un dia carrera de aviones que yo no tengo ni idea de pilotar y tu tampoco oye pero que pasa tio seria un espectaculo eh seria mas culo que espectac donde estas? estoy haciendo los loopings tio que me estoy cayendo de derecha o izquierda? los primeros si si me acabo de salir otra vez te acabo de ver volar vale es que la potencia sin control si claro es la potencia es la potencia fix que potencia ni que nada tio que se cambia el coche tio mira 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 me ves como se me gira tio si estoy mirando desde la meta con un franco no tienes cojones de darme mmm no te voy a dar oye vas muy rapido ay vas muy rapido no te voy a dar si pero aun asi vas tan rapido pero aun asi vas segundo porque no vas tan rapido como yo porque te dejo agarrar si te dejo agarrar si esta clarisimo tio pero si es que canta la leo hijo de puta ay hijo de puta doble bomba tio no habras explotado no habras explotado verdad compañero uuuuuh otra bomba mas pero fix no sabe poner c4 vale jajajaja que el dnf se viene que fix no sabe poner c4 que que no se que mira 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 como estoy haciendo una epica aqui que se caga la perra mira tu ya esta ya no pasa anda que me has esperado de pie me podrias haber esperado de pie aqui si claro para que me vueles no como bueno es que como en tu carrerita que me quiso hacer la guarra y al final me hizo ganar bueno porque fue un fallo si claro fue un fallo bueno chicos espero que les guste esta carrera fue bastante muy buenas a todos aqui yokai jajajaja jajajaja he ganado como se esperaba todo el mundo el mundo lo esperaba nf y yokai bueno no fue nf porque no quise eh ojito al dato y mejor vuelta la mia otra vez eh por un segundo no te flipes eh bueno fue el mejor asi que nada chegué un like y suscribíos ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el canal de yokai que sube bastante carrerita sube bastante en gta es de lo mejor que hay asi que nada nos vemos en el proximo video adios ya sabéis